Muy buenas, hoy vamos a hacer un gameplay de juego Sword of Legends Online, como ya podéis ver, ¿vale? Es un juego que podéis encontrar en Steam a 40€, a 39,99€ para ser exactos, ¿vale? Es una especie de MMORPG de acción, muy fantasioso, muy... No sé, ahora lo vamos a ver. Que salió el 9 de julio, y pues nada, vamos a ver qué tal. Primera pega que da en contra, bueno, esto siempre lo digo, ¿no? Pero es... lo suelo decir, no está en castellano. Que F por nosotros lo veremos igualmente, pero nos molaría que estuviera en castellano, pero no, solo está en inglés y supongo que es chino. No otro idioma, pero no sabe exactamente por qué aparece... Lo digo aquí. Supongo que eso significa chino, o japonés o algo de eso. ¿Vale? Bueno, pues vamos a darle a ver qué tal. Tiene una pintaza, ¿eh? Yo los vídeos que he visto y las imágenes que he visto... Tiene pintaza. Sí, es muy chinesco. O sea, como yo le digo... Cuando digo yo que un juego es muy chinesco, me refiero a... Sobre todo la... La jugabilidad que... O sea, los combates que se pasan todo el rato volando y pegándose y todo eso, y que es muy, muy, muy fantasioso, a eso me refiero. No lo digo despectivamente ni mucho menos, ¿eh? Ojo. Valos, mono, el pego que te pillas. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Esta es melee y tank. ¿Y una pet? ¿Esto es una pet? Bueno, y podemos woman o man. Vale, vale, vale. Está perfecto. Spear Master es el lancero, básicamente. Melee o tanque. Vale, puede ser las dos cosas. Powerful Warrior... Vale. El honor es su mayor virtud. Luego, el Berserker. O sea, pues mola la cantidad, ¿eh? También. Es muy fan, el Fantasy. Mola. Melee o tanque también puede ser. Vale. Spears World. Oh. Una Irelia. Vale, vale, vale. Ranjet. O Melee. Sumoné a espadas. Tatsu. Vale, vale, vale. Bardo. Es de la música, como siempre. No sé después de dar la vuelta. Por cierto, no me he fijado en qué había aquí. Vale, no. Lo único que tiene una especie de Beth, de momento, es ese. Ese tiene una especie de yo que sé que es esto. Ah, espera, espera, espera. Que es que si le damos aquí, nos enseña hasta cómo es el combate. Vale, vale, vale. No me había fijado en qué suelan bits. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver los... Joder, como mola, ¿no? Lancero va a tope. Vamos a ver. Perseker tiene pinta de que sería... Bueno, no sé yo si el Perseker o el Lancero. Porque el Lancero, por lo que parece, da más vueltas. Sé que te elegirías tú, Berne. Hola. El Space Wall va a ser... Espectacular, seguro. Dios, tío, es como mola. Las espadas ahí... A tope. El Vardón. Ranger y Support. Dios, como mola, ¿eh? Dragon. Por cierto, no me he visto. 3. Summoner. Yo creo que va a ser este casi al 100% seguro. Que va a ser ranger de support. Tope. Es muy chulo, ¿eh? Vale. Y el Reaper. Wow. Melee o Support. Wow, ¿eh? Es una especie a rogué, ¿no? Espectacular. Que tiene una culebrilla. Nada, adjudicado el... El Summoner, pero porque tiene pets super cute. Y porque es Misterio de Juego, si ya sabíamos que ibas a coger este o el bardo. Vamos, tú ya lo sabías. Oh, personalización. Vale, vale. Aquí tenemos, para verlo... Con distintas ropas. A ver cómo le quedan. Y distintas poses. O distintos gestos, más bien. Sí, enfadada o feliz. Enfadada o... Me encantan estas cosas. A ver, como ropa chula esta. Esta. Me supongo que esta es con la que empieza. Por eso aparecía. O esta es con la que empieza, quizá. Esta está chula. Bueno. Vamos a ello porque me lío y... No me das. Feliz da mal rollo porque... Es que me hace muchísima gracia. Vale, vamos a empezar. Vale. Vale. Esa misma. Esa misma. Caras no hay más. Caras... Ah, bueno. Es que luego la modificamos a nuestro... Pero vale. Wow, cómo le cambia, eh. Vale. Gracias, Crusher. Gracias por su follow. Thank you for the follow. Coleta más larga, como... Tiene un montón... Muy entre el pelo, eh. Es quizá un poco exagerado. Se ve, se ve chulo. Ahora lo veremos. Pero... Me acabo de dar cuenta... De que el preset... Incluye la cara. Las caras también son distintas. Gracias ayer, digo... Te pongo una cara y... Y... ¿Sabes? Son presencia... Ya, ya, ya. Ya. Vaya personalización, ¿no? Perdonad por la palabrota, pero... No lo he podido contener. ¡Bua! Todo, todo. Es el contorno de la cara. Está perfecta. Es que... Me da un poco... Ojos grandes, aquí. Los ojos grandes. Vaya. Esto es por si los quieres juntos. ¿Qué? Está perfecto. La nariz está perfecta. La boca, yo qué sé. Los labios. ¡Vamos! Lo que no sé es cómo quitarle el lunar. Siento, pero no me gusta el lunar. No se lo puedo quitar. Se lo podré quitar aquí, ¿no? En make-up. Bueno, la voy a dejar así. Apuntado. ¡Qué peligro! Eh... Sí, estos de los que a ti te gustan. Porque después... Puedes hacer un auténtico engendro... Cierto. No he tocado demasiado en los ojos... Paraño. Más grandes... Y los... Y los labios son más grandes. Vale. Eh... Los ojos... Verdes... Estaba perfecta. Estaba perfecta. Estaba perfecta. Vale. Eh... Las cejas. Wow. Es que todo, tío. Estaba... Estaba perfecta. Si es que... Era perfecta. Vamos a ponerme... Otro tipo... De maquillaje. Los labios. Los labios. Va a parecer una geysa. Esto. Me ha quitado el luna ese. Lo siento, pero... Otro tipo... Llego. Ok. No. Más chulo ese. Pero no voy a poner ninguno. Vamos a ver, velo. Primero la parte de atrás. La coleta super alta me ha gustado. Aunque esta también me ha gustado en realidad. Y este también. Y cada de esos tiene sus propios accesorios y todo. Vaya paranoia. O sea, es que tiene de todo. Vale, vamos a la coleta. A la coleta alta. Y le vamos a poner flequillos super largos. Es como las llevaba yo antes. Vale, así. Me va a quedar. Es super mona, tío. Es super monísima. Vale, la vamos a dejar así. Vale. Body tip. Madre mía. Es que también puedes modificar todo el cuerpo. What the fuck? Bueno, el cuerpo yo creo que está perfecta. Pero vamos, que la podéis modificar absolutamente todo. Como veis. O sea, brazos, piernas, pies, cabeza, hombros, todo. Para hacerla más delgada. Más. Más alta, más chiquita. Bueno, se va a quedar así. Floating. Anavatar. Spring Overture es esta. O sea, empiezan sí o sí con este traje. Y el avatar. Frijon, Steinle, Phoenix Master. Phoenix Master. No sé. Ahora mismo. ¿En qué se diferencia? Supongo que será el avatar que le aparezca a los otros jugadores. Y la voz. Vamos a dejarla así. Vamos a llamarle Aynat. Así los muñichos en plan chulí. En plan chayú también. Hola, Ceri. ¿Qué tal? Bueno. Completamos, ¿eh? Vamos a... Bueno. Completamos y ya está. Ojo. Ojo. Ojo que tenemos nuestro primer personaje. Ojo. Vamos a ver qué tal. El Sword of Legends Online. El Sol Online. Tiene pintaza, ¿eh? Pero pintaza, pintaza. De momento ya me ha gustado más de lo que me esperaba. El frío es de pago, es de pago. 39,99 en Steam para ser exactos. 30 años atrás, en el emperador Chinxiwang's mausoleum, el seal de dragón de demonio fue rompido y los espíritas malos fueron libres para romper. Es un pedazo de dragón, ¿eh? No. Tiene pinta de que va a tener una historia bastante. Están ahí todos luchando y se han quedado... Se ha parado el tiempo. Wow, wow. Un rip-back. Un rip-back. In the ensuing battle, countless heroes lost their lives. Chief among them the masters of the three legendary swords. While the seal had lost some of its former power, all was far from lost. Yeah, that's so fast, eh? Well... Let's start with that. This is a... Ah... That was it? This is a little bit better. This is a little bit better. Uh... It is ridiculously cold here. Apparently I'm the only one who can see. This is a little bit better. That's why they came out of something like that. This is a little bit better. And there's the other one. The other one. The other one. The power. This one. Oh no, this one is Jeff. Greetings friends. It's been a good while. Look, I'm also someone a student now. This one. I think I do not. This is the last one. The Spirit is a good part. The spirit. This one is... This one is me... The one is weird. Ah, that one is me. Oh, this one is me. I heard that the next battle in Chin Mausoleum is imminent. Shh, we're here. 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 Oh, God. Shh, we're here. 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 And press F to connect with the sword platform. And press F to connect with the sword platform. Oh, and press F to head into the sword. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Me raya muchísimo la voz que sale todo el rato, entiéndote lo que tienes que hacer y todo eso. No sé qué, no sé cuánto. En realidad. Y ahhh. Vamos, que me tenía que matar. ¿No? No. ¿No? No. La voz es un poco turbia. La voz es un poco turbia. Es siniestro, ¿no? No. Y las espadas de los héroes. 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 Y la Warwick también. Esa es Nancho, es un barato. Qué cuadrado. Celestia es una novata pero me llevan ahí a la guerra. Y sobrevivimos Celestia en natural. Estoy parando. Vale. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Te salen. y hay un montón de animales con ellos que spreaden negativo chi. Los monstruos como estos son raros. ¿Y ahora están apareciendo en Taihua Mountain? Estos monstruos aquí son solo los vanguardistas. El objetivo es destruir los guardianes y romper el seal. Vete a los guardianes primero y destruir los monstruos con negativo chi. Voy a cuidar de su líder. La risa que tienen es siniestra. Fue una extra. Fue una extra. Fue una extra. Fue una extra. No debería haber hecho antes eso, ¿no? ¿Eso que son los fuegos artificiales? Hola, Terminación, ¿qué tal? Oh, debe estar aquí. Este es medio pescado, ¿no? ¿The fuck? Es medio camaleo aquí. Hola, Verne. A lo mejor ese era el tuto. Y por eso tanta cinemática. Y ahora me sueltan ahí y me dicen, Ales, a jugar. ¿O no? ¿Te has parado solo? Yo no lo he quitado. No, algo peligroso ha sucedido. Necesito irse rápido. ¿Qué tal? ¿Para qué va en el bicho volador? Si puede volar solo. ¿Ves como me van a dejar aquí ahora? Ya... Faltar la vida. Ah, bienvenido. Ah, no. Fortuna. Ah... Ah... You must be the gifted student. Our upcoming talent. The Valley of a Hundred Graces will be invincible with you at our side. Ha. Good. The Valley of a Hun- Outs. Yeah, let's. We've only pushed them back for fortune. ¿Cómo se...? Vale. ¿Y esto? También, ¿no? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Lv2L Vale, este es Lv2L Vale. Lv2L Estoy... 3 Oh yeah Parcel? Ah, aquí añade 6 slots Más... Suntimentaria ¿Qué es esto? Vale. Falto Eh, todavía Ah... Está bien Ah... Wow Todo... Vale. Vale. Esta es la típica tienda En la que hay... Títicos chaty Who, what the fack? ¿Esto qué es? Que... ¿Por qué llevo orejas? O sea, las orejas que vienen en todos los trajes, ¿o qué? No sé por qué, está chulo, ¿eh? Está bien, vaya tela. Están dando estambóticos, pero mola. Wow, ese está chulo. Luego, aún cae de Styler, hay un montón de nuevos. Bastante guay. Las armas y distintas armas. Accesorios que te abre esa parte de este apariencia que es el nuevo. Para cambiar las cosas, las estructuras y la montura. Oh dios, cómo mola, ¿no? Qué chula. Pero no se puede ver. Es como mola, tío. Y este, cómo ven, cómo vas. Es que de verdad Son la hostia Los trajes y el finado son espectaculares Las alas Oh como mola Está guapo eh Una ballena Y las espadas obviamente Pero la ballena No deja de haber el periódico de la ballena Y el pescado Perne Ay housing Ay housing Porque pone residencia Esto es holograma No será para Para dentro de casa Ah es que Está la crimson point La point shop Y la crystal dust shop Ya Y paz Dios Exagerado todo Eso es para llevar un panda Un panda Tío Como mola Y ahora por último Está guay Guau El león este Tío Hola Bueno Vista la tienda Salí aquí Pero no sé Me sale ¿Qué le tengo que dar Para que me dé? Mi capucha Puedes comprar uno Puedes comprar uno Por día Gratis Vale Por eso Ya Hay demasiadas cosas Gracias Gracias Elder High What is so special About these magic Elder High What is so special About these magical formations According to my weary memory This formation Was set up With the ancient runes It can absorb dark chi From every direction And is therefore called Darkness defeats light Please find my eye Target first ¿Por qué primero se? ¿Cómo te puedes montar En una ballena? Si va Ahí Son muy malos Tengo dos correos ¿Lo que es? Un avatar ¿Lo tengo en el inventario o no? ¡No! ¡No! No se pique a donde Vale, un poquito, o sea, lo de las habilidades, ¿dónde está? ¡Uf! ¡Qué locura! ¡Oh, Dios! ¡Me puedes modificar todas las barras! ¡Quita, quita! Están rapeando así, ¿no? Por si quieres aceptar un aprendiz O por si quieres buscar un mentor Nos llevan 300 años de ventaja Mira, la mujer de Hakan Han metido salseo Vale, ¿dónde está? Vale, ¿dónde está? No lo voy a saber, ¿no? ¿Dónde están las habilidades? No lo voy a saber Voy, bichille, te lo dará más adelante, ¿no? Espero. Dios, como un vuelo. ¿Habéis visto eso? Sí, yeah. Vale, ya. Ya, ya me estoy pasando. Y otra cosa. Esos leopards de frost son maestros en camuflajarse. Se escogen en los grises altos. Tienes que buscarlos de cuidado. Te dicen demasiado donde tienes que ir, pero no. Porque una cosa es que te guíen y otra cosa es esto, pero bueno. ¿Qué es el equipo de ataques más famosos? All the members of the Astral Sea División. Who is this standing before me? Mohantu. Aren't... Well, the fact... How Tong just said that if the blasting automaton doesn't work, Lieutenant Yuu can interpret the soul force of the magical formations directly with his family's unnamed son. La wiki, a mi ese es el avatar que me han dado Cartas que no tengo ninguna, prestigio nada Estadísticas y Overview Vale Me gustaría Defeate de basata Defeate de basata El saludo otra vez Está viendo la parquita Es muy biblia de sol, igual es porque será como el tutorial, puede ser Bueno, zombies, como no Ahí hay un zombie que ha enseñado, pero bueno ¿Para qué quiere que le siga, tío? No Amigo mío ¿Qué es lo que le siga, tío? I can see you're not fine you're not going anywhere like that if I told you to go home now and get some rest instead of tending to the poisoning victims from the village would you listen to me me fine chingar don't worry I'll be back it's urgent I have to go now we'll be back zombie I'm going to shoot him we'll be back y ahora ya están listos Knotts, mira Knotts, mira Mi llittle friend Mi LLithLFriEND Mi LITLE FRIEND Hau Tsan says the nine dragon formation was created using dark arts from the southern realms He's still so young and has already been through such a lot Well done Well well ¿Qué es el level 4? ¿Por qué ella de repente aparece? ¿Qué hable con todos los que están sujetando a la bestia? Yo estoy anjing. ¿Qué hable con todos los que están sujetando a la bestia? ¿Quién har? ¿Qué hable con todos los que están sujetando a la bestia? ¿Qué hable? ¿Qué hable con todos los que se encuentran? ¿Qué hable con todos los que están sujetando? ¿Ahora, con todos los que están sujetando a los que están sujetando a ellos? ¿уки? Qué chungo todo Como la va el traje de las lado eh Acaban de dar una... de eso Cuidate en suor. Ah, no es una montura, ¿no? Oh, ya, es una montura. ¿Qué es el monstruo? Esto era aquí, ¿no? Dios, que me va para abajo solo No tengo ni idea de cómo Ah, puede ser aquí Pero no veo a mi pet, tío, no me deja Ahora Ah, no, es una especie de De eso, de piedra que pega Mola Ya le da al sift, pero no hace nada ¿Qué debería de hacer? Dios, que le algo se desmonta Ah, gotcha Ya lo he entendido Es la super espada voladora Cinemática Jeje Dios, te están cargando todo Dejarte romper las cosas Mira, tío Chao Es casi tío Ahora ya no disparas a los bichos, los atropeas con eso Totalmente Ajá, tío Ajá, tío Ajá, tío Ajá Vale, eso no lo hagáis Esa la rae en broma Esa la rae en broma Vale, sin querer. Mataba a ese 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 sin querer. Pero sí, por lo que parece, te van dando las cosas conforme van subiendo de level. Te van dando los humoneos y todo eso. Mataba a ese sin querer. 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 Cuando yo era 15, no, todavía estoy... Entro cinemática. Cojo no sé qué, salgo cinemática. Ahí va, ese no necesitaba mi montura niña. Y se dan boca. Es una música de voz. He severely damaged the Lunar Crown Tree. Father's mission was already completed. Those people are all headed straight into their own graves. We could also do that later. Stay calm. We will repair the barrier of the Lunar Crown Tree together. Y se está muriendo. No, ahí está. Now entering vehicle mode. You have acquired special vehicle skills. Take hold the right mouse button and drag the cursor to turn. Subtitulado Ok, no. We will go. No. 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 ¿Es verdad la montura? Vas por ahí volando y ya te vas por acá ¿Qué es esto? Ah, está guay Me quita la coleta Mira, aquí tenemos a uno con la pedaza de montura ¿Qué flipas? Bueno, pues aquí lo vamos a dejar ¿Qué os ha parecido el juego? La verdad es que tiene pintaza Y está bastante guapo Me ha sorprendido gratamente Obviamente los juegos me sorprenden para bien Y eso está muy bien Porque cuando lo vi dije Uff Otro Blade and Souls o otro tal Pero Te va contando la historia Aparte de ese nuevo MMORPG Que te encuentras a un montón de people Te va Te va contando ahí la historia De eso, lo que no sé es Ah, mira Jeje Vale La apariencia 1990 ¿Qué cosa apariencia? No, ninguna Seguramente Bueno, sí, pues tengo un Undown de estos de apariencia El medicina El medicina El medicina Libros para que luego los puedas leer Es muy windy, Opea Vale, nos vamos con el ciervo volador Bueno, lo dicho, hasta aquí hemos llegado Como siempre, subiremos el vídeo a Youtube Cualquier tipo de sugerencia, comentario o crítica que queráis hacer al juego Siempre, constructivamente, podéis dejarlos en los comentarios del vídeo Y nada, bastante chulo, lo único que me gustaría que estuviera en castellano Tanto diálogos como... Tanto diálogos como todo, básicamente Para poder entenderlo mejor Que sí, que lo podemos entender perfectamente Porque en realidad no es un texto muy difícil de entender Pero está mejor en castellano, claro A ver si en algún futuro lo ponen en el castellano Y sería bastante mejor Y... pero nada, por lo demás está bastante guay Y... y es bastante chulo Pero claro Es la única pega que yo le encuentro Lo dicho Mi gracias a todos por estar aquí Y nos vemos en el próximo gameplay Hasta luego Adiós, adiós Adiós